Hola amigos de ABU, yo soy Fernanda Miranda y en esta ocasión les quiero hablar sobre la Ciudad de México, pues de acuerdo a cifras oficiales en el año 2015 habitaban 1.003.648 personas adultas mayores, que representa el 11.3% de su población total, por lo que se considera un estado envejecido. Cada 24 de octubre se celebra el Día Internacional de las Naciones Unidas, con el objetivo de recordar la fundación de la ONU, que desde el año 1945 lucha por mantener la paz y seguridad internacionales, además de fomentar las relaciones de amistad entre naciones. A través de las distintas agencias especializadas con las que trabaja, busca atender a los sectores más vulnerables de la población, para de esta manera mejorar su calidad de vida. El 14 de diciembre de 1990, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Asamblea General, proclamó el 1 de octubre el Día Internacional de las Personas de Edad. Este año se celebró el 30 aniversario, por lo que se presentó el Decenio del Envejecimiento Saludable 2020-2030, en los que se invitó a los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, los organismos internacionales, las instituciones académicas, los profesionales y los medios de comunicación a trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores. En nuestro país, la Organización de las Naciones Unidas ha trabajado en múltiples ocasiones y la Ciudad de México alberga más de 10 oficinas de agencias especializadas de este organismo. Así que nuestro país tiene un montón de oportunidades y herramientas para trabajar en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas adultas mayores. ¡Eso es todo por hoy! ¡Adiós! ABU, innovación para el envejecimiento.